Bien, ahora como vamos a usar nuestra clase de rules, pues vamos a utilizar el método constructor aquí en la clase validator constructor, esto ya es de javascript, entonces aquí lo que va a pasar es que cuando se cree un objeto de validator pues se va a ejecutar el código de adentro, entonces lo que yo busco aquí es poner una variable así como lib rules por ejemplo ponerle, inicializar como un objeto vacío y aquí poner this, lib rules y bueno esto obviamente se tiene que guardar una nueva instancia de rules entonces simplemente pongo new rules, ahora obviamente esto se podría mejorar, sea que se inyecte las clases que contengan las reglas pero bueno ahorita como esto es un ejemplo no vamos a hacerlo con inyección de dependencias o este tipo de cuestiones simplemente va a trabajar con esta librería, entonces aquí estoy guardando y de hecho para probar si esto funciona pues yo podría ir acá y poner un console.log y poner this, lib rules y bueno nos vamos a dar cuenta que aquí aparece efectivamente la instancia de esa clase de validación junto con su prototipo que ya contiene pues las reglas de required y isValid Edge entonces así es como quedaría esto bien pues ahora puede darse el caso de que el programador mete una regla que no existe por ejemplo si yo meto aquí como bold por ejemplo obviamente esto no tendría una función asignada aquí entonces para poder comprobar eso y mandar un error por si se llegan a equivocar en meter una regla que no es pues vamos a hacer una comparación aquí adentro vamos a decirle que si vamos a utilizar typeof y decir que si en este caso vamos a hacer referencia a nuestra clase de reglas para ejecutar un método tratar de verlo si existe o no vamos a poner corchetes y vamos a pasar la llave que en este caso ya vendría aquí con match entonces pasamos la llave esto obviamente debería de regresarnos una función de hecho si yo hago un console.log aquí de esto voy a comentar el if te das cuenta que nos regresa function y si te das cuenta regresa function, function bueno aquí voy a comentar esto para que no nos mande todo nos regresa tres veces function y en la última que sería la regla que yo metí mal pues nos regresa un defined entonces esto funciona bien si yo pongo aquí que solamente o sea si esto no es igual a function puede ser algo así pues que desencadene una excepción que esto obviamente va a parar la ejecución del programa entonces yo puedo mandar simplemente un mensaje así como concatenando el nombre de la regla que no encontró no es una regla vamos a ponerle sí y listo si yo ejecuto pues aquí ya nos marca el error que esto no es una regla bien pues vamos a borrar aquí lo que no necesitamos por ejemplo vamos a hacer ya que ejecute correctamente el validador borramos estos comentarios para dejar todo todo más limpio y bueno vamos a ahora sí a la parte importante del validador que es ejecutar las funciones yo puedo hacer un ejemplo aquí si pongo un console.log y mando a llamar a mi librería de reglas si le digo que ejecute la regla que haga match con el nombre por ejemplo que ya lo trae aquí con la variable voy a ver que me regresa required, required y is valid edge obviamente esto corresponde a las reglas que yo le he mandado aquí y aquí están pues nuestras funciones entonces como yo ejecuto estas reglas pues simplemente pongo los paréntesis y le paso el valor que quiero evaluar yo todavía no tengo el valor pero puedo capturarlo aquí en la función run se lo paso como segundo parámetro como data field para que me mande el valor de ese campo lo recupero aquí con data y lo paso aquí con data de esta forma si te das cuenta ya está funcionando ahora nos manda false false porque esto pues no coincide si yo meto aquí alguna cosa ya debería de regresar true porque ya name está bien y edge si yo meto cualquier cosa te das cuenta que simplemente el de required esta regla pues la va a validar como correcta porque ya tiene algo pero is valid edge que es otra de ellas pues lo manda como falso ¿por qué? porque esto no es un número si yo mandara un número por ejemplo 12 pues ya me evalúa todo como verdadero y ya no pasa nada ahora se puede dar el caso que el usuario mande en edge un int o sea y esto obviamente va a causar un error ¿por qué causa esto? porque cuando está pasando por la regla de validación de required si te das cuenta en el código aplica un trim y esto ya está dando por hecho en esta regla de que data pues es un string cuando aquí ya no es un string entonces para solucionar esto podemos hacer algo como parcear esto poner data es igual a data.toString esto ya viene en el prototipo de inclusive de o sea del int de los números entonces esto va a parcearlo en int y obviamente ya va a poder aplicar trim entonces si te das cuenta ya desaparece el error y ahora sí todas las reglas son correctas según con este formato que hemos puesto si nosotros ponemos 100 también debería de ser correcto si ponemos 101 aquí ya tendríamos un error y está en false y bueno pues así es como quedaría nuestra validación igual si lo dejamos en vacío se queda en false ni required ni isValidHedge se evaluarían correctamente entonces prácticamente así es como vamos a ejecutar nuestras reglas de validación ¿no?